¿Cuáles son las horas antes de iniciar? ¿Quién es el partido? Bien, bien, la verdad que vivimos bien. ¿Dónde fue el equipo? En mi equipo, obviamente, con la intención de poner un espectáculo que la gente quiere ver. Y después vamos a pensar en el partido del domingo, que es importante para nosotros. No deja de ser un partido amistoso. Contra un gran rival, un rival de los cinco primeros del mundo, pero bueno, no deja de ser un partido amistoso para nosotros. ¿Miguel, qué nos puedes decir sobre los deportes? ¿Está en la junta? ¿Es un refuerzo que hay de eso? No, no, lo hablamos, habíamos cerrado un poquito la puerta, pero no, no, no. Ayer sentados con Santiago Baños y con Luis Culebro, que son los presidentes, analizando todo lo que va a ser el trabajo de selecciones menores para los menores que tenemos. Vargas, Lainez, Jorge, Osvaldo, unos cinco o seis menores están en selecciones y nosotros sí los prestamos todo el tiempo. Entonces, vemos que está cargado el torneo. Bueno, entonces, no cerramos la puerta. No estamos pensando en ya traer a alguien ahorita, pero no estamos cerrando la puerta a no poder también traer otra persona. ¿Hay presión, Miguel, después de dos torneos que se han quedado? ¿La exigencia está todavía ahí? Siempre, en América siempre hay presión, hay que salir campeón y es una obligación. Hemos hecho dos buenos torneos, nos hemos quedado en la raya de la final, pero bueno, ahí vamos, armando un equipo sólido, fuerte, que vuelva a ser como el pasado, un equipo de época que también hizo varios torneos ganando títulos, dos de Liga, dos de Boca Champions, dos Mundial de Club, y todo eso queremos volver a ser un equipo querido. Regresas aquí a Phoenix, ¿no? Sí. La relación que tienes para mucha gente que no sabe que tú jugaste aquí, ¿no? Sí. Con la dirección del coach Dabo, ¿no? Sí, al gato viene, al gato viene a saludar al coach Dabo y la verdad es que, bueno, pues es una ciudad bonita, que me gusta y me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Has dicho algo a tu equipo sobre lidiar con el espacio, el espacio, en un partido como este? Dice que la... ¿Cuál es la...? Estar en el... Llamando la atención en este partido, ¿qué significa estar...? Es un partido muy bueno, es un partido amistoso, no hay que ser amistoso, pero como lo dije, Manchester para mí es uno de los cinco equipos más fuertes del mundo. Profesor, una pregunta nada más. Sobre Cecilio Domínguez y Yerime Menezes, ¿qué reporte? No, Yerime está fuera de la temporada y Cecilio estará listo para la fecha 2 o 3. Gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes sobre la situación.